Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido, gracias por estar acá muy amable de su parte, gracias por atender el llamado de la notificación de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo este canal regalándonos un like, es la única ayuda y soporte que pedimos si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos acá para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador también si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí arriba donde se mira aquí el mouse y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos, puchar en la primera opción que dice todos ahí y ya tienes activadas todas las notificaciones bueno, vamos a seguir antes de hablar del tema de Monseñor Rosa Chávez vamos a ver lo que está continuando o lo que está pasando allá en Soyapango en Soyapango continúan los registros donde pueden ver acá donde dice además se han instalado retenes para verificar el ingreso y salida de vehículos particulares y transporte colectivo, ahí pueden ver como les digo yo los retenes es para controlar todo el que sale y todo el que entra de Soyapango y tienen que pasar por una por una revisión, una inspección ahí está, ahí están, ahí pueden ver ustedes cómo la policía se está poniendo al tiro correspondiente a este tema también acá tenemos otro donde los agentes están revisando, los agentes continúan desplazándose en diferentes colonias y comunidades para la extracción de los pandilleros ahí pueden ver ustedes también cómo la gente en la costa también va tranquilamente mientras observa que la seguridad está en las calles checando cualquier cosa bueno, ahora bien ustedes recordarán pueblo salvadoreño de que el arzobispo de San Salvador Monseñor el arzobispo José Luis Escobar Alas en una ocasión expresó y repitió las palabras del pueblo de la gente de a pies de los que andan en las calles, en las plazas en el pueblo en general en el de a pie en el que no anda en carros en el que no anda con escolta de eso me refiero y qué pasó pues él dijo que él lo único que escuchaba era que la gente estaba conforme con el régimen de sección y que estaba alegre y que no quería que se quitara el régimen de sección a lo cual la oposición raquítica torpe, gedionda incapaz reaccionó brutamente atacándolo diciéndolo que era comprado que era vendido ahora bien critican el gobierno de ser un gobierno de dictador que en el Salvador se está estableciendo una dictadura acaso acaso con su razonamiento o su forma de reaccionar no son ellos los que tienen mentes de dictadores al cuestionar porque no les parece la postura o las palabras de otras personas a los cuales ellos no están de acuerdo por simple y sencilla razón que ellos quisieran que todas las iglesias y dominaciones los apoyaran en su postura errónea ahí le aplaudieran pero como monseñor repite lo que dice el pueblo lo atacan ahí quienes son los comunistas es la oposición entera que ataca aquel que aplaude al gobierno aquel que mira las cosas buenas y simplemente porque no están de acuerdo en esta ocasión nuevamente el monseñor José Luis Escobar habló sobre el cerco habló sobre el cerco militar y las capturas en el marco del régimen de excepción y pidió que a pesar que la situación de violencia en el país es insoportable no se captura a personas inocentes o escuchamos lo que dice y de todos los conocidos que vivieron una situación de violencia insoportable indecida vean nosotros como iglesia queremos el bien de todos queremos la paz la paz social y de todos los conocidos que vivieron vivieron una situación de violencia insoportable indecible de donde venimos entonces con todos nosotros estamos siempre abogando porque no sean encarceladas personas inocentes eso vaya por delante siempre vamos vamos a apelar porque no se le trate al inocente al inocente como culpable eso no sería justo que si es involuntario porque en el grupo estaba en los lugares que buscaba ser así pero ojalá se tuviera cuidado para y se especializara en la mecánica para que se sea que se sea digamos se sea capaz la operación de no de no perjudicar a los inocentes bueno ahí están unas declaraciones del arzobispo san salvador y también en otras declaraciones jose luis escobar alas destacó nuevamente la aprobación de las medidas de seguridad y se pronunció a favor del cerco de soyapango que tiene como fin ubicar a criminales que esconden y extraerlos y que paguen por la justicia escuchemos vamos a esperar miren después que el arzobispo habla empieza toda la oposición torpe incluyendo con los analistas políticos como el chayotero viejito salivoso de de Ronald Milmaña el otro viejo cachete jaguado pasa de burro de de Fortín Magaña también bueno tantos chayoteros que salen a criticar al pobre señor cuando él nomás comenta lo que escucha del pueblo vamos a escuchar esta ocasión y en cuanto al sentir de la población ciertamente es lo que se ha visto las personas contentas porque se sienten más seguras y es que en ese ambiente las personas hay que decir han sufrido mucho el no poder salir de sus comunidades jóvenes que están ahí que no pueden salir nunca es una cosa muy muy fea y o que no pueden entrar etcétera tantas cosas que ustedes saben mejor que yo y entonces las personas pues quisieran que todo eso terminara naturalmente yo creo que estas operaciones a nadie agradan en el sentido de que que son siempre un esfuerzo es una tensión etcétera sí pero es que lo requiere la comisión del crimen si hubo el crimen pues va va a haber lógicamente una persecución del crimen para establecer justicia y ese es un deber del estado vaya dijo monseñor que exactamente lo que piensa la población que la población se siente tranquila la juventud era la que no se podía desplazar de un lugar a otro antes era un pecado ser joven así como lo oye antes era pecado ser joven porque al joven que lo encontraban en otra colonia si es que no lo mandaban bien cachimbiado lo desaparecían y nunca sabían de él o lo reclutaban así de triste estaba el país antes era un pecado ser joven hay jóvenes que están aquí en Estados Unidos que jamás conocieron la colonia que tenían enfrente porque no podían pasar y se vinieron para acá y nunca supieron cómo era esa colonia por dentro porque en la colonia de frente había la mala rival esa era la triste realidad de nuestro país pero que ahora la juventud gracias a Dios se está desplazando libremente en nuestro territorio así ha sido liberado el territorio que había sido secuestrado acorralado por el crimen organizado y lo que dijo el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Ala simplemente es la verdad el pueblo está contento el pueblo está feliz e incluso la Díaz por acá está contenta ¿por qué? porque a pesar que estamos acá las familiares están más seguros en el país y antes se vivía con la zozobra con la angustia que podía pasar o si no no me cree mire le voy a poner unos dos testimonios de personas que aplauden todo lo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad a favor y beneficio del pueblo salvadoreño y esto es bien importante porque está trayendo atracción de empresarios que quieren invertir el turismo se ha levantado todo el mes de noviembre llegaron cruceros enteros llenos de turistas estadounidenses canadienses llegan turistas centroamericanos de Honduras de Guatemala y sienten el ambiente la diferencia en nuestro querido país El Salvador los ojos del mundo están puestos en nuestro país después de ser un país violento y agresivo el peor ahora ya no estamos en la lista y nos hemos convertido en uno de los países más seguros para vivir escuchemos la población salvadoreña pero bueno no te voy a pedir más ¿por qué usted? pero bueno no te voy a pedir más ¿por qué usted ve de manera positiva esto? porque según los tiempos que hemos vivido antes no he podido ni caminar porque no le dejaban pasar y no le dejaban minutos si no le regalaban minutos no le dejaban pasar no le dejaban no le dejaban no le dejaban ahí va la persona 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 no me está viendo la persona buenísima lo que está haciendo lo que viene ¿de hace cuánto usted ha visto este cambio? espérate en uno bueno en la seguridad en unos dos meses ¿como en dos meses? así como anda ahora pero bien te ha ido pero así como ahora ¿ok? Claudia María ¿cuál es su nombre? Claudia pues fíjese que la verdad yo veo que está bastante práctico pues para la para la sociedad y la verdad es que no están perjudicando a las personas que no han trabajado normal ¿cómo era la colonia antes del cerco militar? bueno pues era bastante complicado para muchas personas ¿verdad? pero gracias a Dios ahora pues el presidente que está haciendo su trabajo excelente pues todo está mejor ¿usted ve con ojos positivos esto del cerco militar? sí ¿se siente más segura transitando? sí vaya esos son los testimonios los testimonios que valen la pena ahora escuchemos unas palabras voy a dejar el audio el audio de fondo donde se filtró un audio donde un pandillero está afligido como dice acá lo voy a poner permítame como dice aquí el director dice andan huyendo dice andan desesperados llegó la hora de enfrentar la justicia dice el ministro Villatoro dice llegó la hora de enfrentar la justicia Henry Balmore García alias hueso miembro de la pandilla 18 ha sido capturado en Apopa y este sujeto se comunicaba con su grupo criminal para dar alerta por el inicio de la fase 503 escuchemos no pues si yo sé ahorita voy a poner más negro imagínate lo que está pasando en soya y supuestamente van a venir aquí a la nueva hacer el mismo operativo pero primero van a terminar con soya después viene aquí supuestamente así que hay que andar en la juega yo andan lo voy encaletando enterrando en una parte para estar en alerta vos pedirle a dios que no pase más porque está negro que la gente ahorita es la gente la que anda polvillando a todos y está negro no pues si yo sé ahorita se va a poner más negro imagínate lo que está pasando en soya y supuestamente van a venir aquí a la nueva hacer el mismo operativo pero primero terminan con soya no vaya si ustedes pueden ver ahí el muchacho este cipote él reconoce de que la gente está jugando un papel importante la ciudadanía está ayudando a ser más rápida la extracción porque la gente llama y dice hey en tal pasaje en tal colonia en tal casa número tal el color de esta casa se está escondiendo tal persona se llama tal y tal y la policía rápidamente se activan y le caen y capturan lo está reconociendo aquí un homie que la gente es la que está entregándolos porque porque el pueblo salvadoreño perdió el miedo antes era imposible que hubieran llamadas todos los días porque prácticamente tenía firmada tu vida hacer una llamada pero ahora el pueblo salvadoreño perdió el miedo y se ha llenado de valentía y por el respaldo del gobierno de El Salvador se está dando estas capturas a nivel nacional veamos más sobre este tema mira aquí tenemos otro donde dice elementos de la sección táctica operativa stop de la PNC se detiene no se detienen con la operatividad en diferentes sectores de soyapango con la búsqueda de los criminales que por años atentaron contra los habitantes de la zona dice mire ahí vamos a ver ya van a ver vamos a poner el audio es que sale bueno ahí está ahí pueden ver ustedes vamos a seguir viendo más más fotos sobre este tema y que aquí la ciudadanía que más dice la gente tenemos más testimonios correspondientes a este tema nos ayuda bastante moralmente económica nos levanta uno la estima porque vemos que vamos a comer un poquito más favorable para los viejitos bueno aquí podemos ver más imágenes donde dice nos encontramos haciendo operativo en la colonia Guayacán y reparto la campanera con el fin de con el fin de localizarlos y extraerlo vamos a poner el video acá donde dice bueno pero primero la foto vamos a ver la foto miren así como van ingresando los elementos de la fuerza armada a la campanera miren nada más adonde miren ahí vamos a ver ahí están los uniformados aplausos por favor aplausos para los héroes aquí tenemos a otro más y vamos a poner el video que ellos han puesto acá como van ingresando miren bueno ahí pueden ver ustedes vamos a ver vamos a ver más hay más el número de casa tiene la de 16 bueno ahí pudieron ver ustedes imágenes que probablemente no habían visto y como les dije en el video que conseguí muchos testimonios de las personas que aplauden y miran bien este cerco militar los cuales se sienten tranquilos mañana miren gente esto es un hecho mañana sale a ladrar arena FMLN la Claudia Ortiz va a salir a ladrar va a salir a ladrar si el único que no ladra casi es Johnny Roy a ver qué onda está decepcionado de la vida mañana toda la oposición raquítica e incluso los analistas chayoteros van a empezar un ataque mediático defendiendo y criticando el régimen de sección qué importa lo que ellos digan qué importa si el pueblo está con allí Bukele si el 98% de la población mira con buenos ojos el régimen de sección o si no miren escuchemos aquí lo que va a decir la muchacha ya van a ver por aquí lo voy a poner bueno me decía qué le parece el tema de la seguridad ver más policías más soldados tomando en cuenta la temporada navideña y que sabemos que el mercado es uno de los lugares más visitados por la población no pues me parece excelente o sea para nosotros y para todos los visitantes que nos visitan aquí en el mercado de Sollapango ¿verdad? le da más tranquilidad sí me pienso que todos los habitantes que vienen al mercado les ocasiona confianza más seguridad al venir a hacer sus compras igual vea como todos habían prometido que iban a poner a todos policías y toda la cosa pero igual nunca decían nada y pues yo siento que ahora sí ya se está cumpliendo entonces para todo pienso yo que para todo salvadoreño pues ha notado y se se está notando el cambio bueno me decía ¿qué le parece el tema de la seguridad haber más policías más soldados tomando en cuenta la temporada navideña y que sabemos que el mercado es uno de los lugares más visitados por la población no pues me parece excelente o sea para nosotros y para todos los visitantes que nos visitan aquí en el mercado de Sollapango de la más tranquilidad sí bueno pueblo salvadoreño el arzobispo de San Salvador no miente tiene toda la razón él dijo que la gente está alegre y hemos visto los testimonios que la gente está alegre con el régimen de sección que a los chayoteros no les gusta es lo de menos eso es lo de menos bueno ahora bien ahora bueno los voy a dejar aquí con este video nos vemos más tarde con otro video y vamos a ser en vivo en la neta SB así que allá los espero déjenme su comentario qué piensas de las declaraciones del arzobispo José Luis Escobar el cual dijo que pues obvio que está a favor del régimen de sección y que la gente está contenta y sobre el audio que se filtró del muchacho pandillero en Apopa que están afligidos porque saben que ya les va a caer el operativo allá en Apopa verdad así que y todas las imágenes que ustedes han visto la foto y todo lo que les he mostrado déjenme su comentario y muchas gracias por apoyarme a través de su visita así que sin más preámbulos nos vemos más tarde con otro video recordarles que si no está suscrito a nuestro canal de suscribir en la parte de aquí donde dice suscribirse y activar la campanita notificación para que te puedan llegar todos los videos así que sin más preámbulos nos vemos en otro video salud lulu